La verdad que estamos muy contentos, muy muy felices porque tuvimos una presentación realmente soñada con la gente que vino, pero además con el testimonio de Fernando, con el prólogo de Pablo Felicia, la presentación de Juan. Un sueño realizado y justo un día como hoy, que creo que el concepto de seguir malvinizando fue el más repetido esta noche y que quede impreso en un libro para seguir malvinizando a las generaciones futuros, me parece que es un objetivo cumplido. Nicolás, ¿cómo se vincularon? ¿De qué manera surgió la idea que hoy se ve plasmada en esta obra? Bueno, fue a través de una nota en Buenas Noches, fue una nota en Buenas Noches que hicimos allá por el 2010, recién arrancábamos y fui a hacer una nota a la casa y ahí cuando termina la nota, yo te digo algo, ¿qué te digo? A ver, Fernando, ¿qué dijiste? Y el Nico me dice, hay que escribir un libro. Bueno, le digo, metele. No, no, dice, que lo haga alguien que sepa. Y vos que sos. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, 12 años después, nos tomamos el tiempo. Nos vinculamos muchas veces, pero el tema del libro era un proyecto como para ir viéndolo para más adelante y bueno, y se dio hoy, es como que se alinean los planetas. Vos decís, Fernando, atención chicos, que tenés 40 años porque volviste a nacer. Claro, claro, hoy cumplo 40 años. Hoy estoy cumpliendo mis juveniles 40 años. Mis primeros 40. Sí, así hay que hacer. Como te das cuenta, no pinto más cana, ya no tengo ni cana, pero tengo 40 años. Nicolás, vos decías que esta obra, tu anhelo, es que gire por las escuelas. Sí, vos sabés que tenemos la suerte de que ya fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación a través de una resolución. Y bueno, eso nos va a dar hincapié porque va a estar incorporado en un programa que se llama Educación y Memoria del Consejo de Educación. Y eso nos va a permitir que, bueno, junto a Fernando y el libro, lo presentemos en las escuelas entrerrianas. De todos modos, lo vamos a presentar en Villaguay próximamente, porque él es de Villaguay, en Concordia, también en Gualeguay, que son algunos consejos de Uruguay. Se espera un amplio recorrido. Sí, sí, porque la idea es que la obra se conozca.